Música Esto para que ustedes vean nada más, son unos datos sencillos para que hagan comparación. Ayer el Partido Reformista Social Cristiano que había dicho, cuando aquí se estaba discutiendo si había o no había reforma constitucional, cuando la gente estaba en la calle, cuando había todo lo que ustedes saben y esa atención antes de que el presidente hablara, el Partido Reformista dijo que ellos iban a fijar su postura cuando las cosas ya se decidieron, o sea cuando se decidieron si iban a convocar entonces ellos iban a fijar su postura, lo acabaron. Yo no creo que exista en el país, y ustedes lo pueden mirar por ustedes mismos incluyéndolo a ellos, unas cuentas más rechazadas que las de los reformistas, la gente le dice de todo. Hay cuentas así, que uno entra y mira los comentarios, ustedes pueden entrar. Cuando dijeron eso, acabaron con ellos. ¿Para qué sirven? ¿Para qué van a hablar al final? ¿De qué nos sirve su ahora? Bueno, de todo, ¿y por qué no fijan su postura ahora? Finalmente el Partido Reformista en el día de ayer hizo una rueda de prensa. Entonces yo quiero compartir rápidamente, porque esto incluso se sale de los puntos que eran 11, ahí lo explican mejor tanto Rogelio Genao como Kiki Antún, en qué consiste la propuesta que ellos están haciendo. Aquellos que entiendan que de alguna manera u otra eso contribuye al fortalecimiento institucional del país y a producir las reformas que necesitamos, porque de lo contrario es seguir con los mismos. ¿Qué razón nos llevó a plantear la habilitación de Danilo para el 2024? ¿Por qué decidieron plantear? La misma que tienen todos los otros aspectos. ¿Cuál es? Porque el único que no está habilitado es él, y ya él, descartado para una posible repostulación, quedaría en las mismas condiciones que los demás ciudadanos dominicanos. Proponemos la habilitación futura a partir del 2024, ¡ojo! A partir del 2024 del actual presidente de la República. Esto ha sido aprobado por el directorio presidencial del Partido Reformista y lo firma su presidente y su secretario general. Vivir febles, la cosa como es. Yo quiero nada más decirles, el directorio presidencial del Partido Reformista, yo me puse a revisar las cuentas de los políticos que integran el directorio presidencial del Partido Reformista. Ustedes dirán que uno no tiene oficio, pero es bueno ver esas cosas, para que ustedes vean. Sí, porque como son, al fin de cuentas tienen dos o tres votos, y es bueno que la gente sepa, porque después la gente da sus votos así sin saber a quién se lo dan. Miren eso, Guillermo Carán, miembro del directorio provincial, vean ustedes el tuit que puso Guillermo Carán. Guillermo Carán dice, ese es Edi Alcántara, esas propuestas del PRCC, que también lo es, no incluían habilitación del presidente, eso es un acto vagabundo de quienes convocan clandestinamente los medios para mentir. Reitero mi desmentido, dice Edi Alcántara, que es miembro del directorio presidencial del Partido Reformista. Seguimos con el siguiente, para que ustedes vean, son cuatro. Guillermo Carán, porque la rehabilitación no se mencionó en la reunión del directorio presidencial, y los puntos restantes apenas se mencionaron atropelladamente, no se discutieron ni tomaron decisiones. Por eso, el pronunciamiento es una subdrogación de competencias y una desconsideración a los que pasamos seis horas reunidos. Guillermo Carán, miembro del directorio presidencial. Aquí tienen a Daniel Perdomo, que también es miembro del directorio presidencial. Respeto, admiro y quiero a mi hermano Kiki Antún, y con él estamos apoyando iniciativa en beneficio del Partido Reformista y su colectividad. Esto es como los ratones, que muerden y soplan, ¿no? Entonces, pero dice, ahora dice, pero así no, ahí viene, primero le dio el elogio, pero ahora le dice, pero así no, rueda de prensa sorpresa, para decir lo que no se dijo, hermano, así no, mira que te quiero, ¿eh? Bueno, eso es Daniel Perdomo, también es miembro del directorio presidencial. Aquí tienen al doctor Ricardo Espaillat, miembro del directorio presidencial. Yo sé que son miembros, pero ellos mismos se describen en sus cuentas, o sea, lo tienen en sus perfiles. Dice, el presidente del PRCC ha sido un abanderado de la juventud, promotor del movimiento, basta ya en contra de las inconductas de este gobierno. Pongo en dudas, pues, la información de que él quiera modificar la constitución para habilitar a Danilo Medina para el 2024. Desmientelo, Quique. Dice él, le dice que eso es como que le están hablando mentira. Creo que con eso terminamos todas, pero miren esto. En mayo, mire cómo pensaba el Partido Reformista sobre la reforma constitucional que ahora tiene tan clara para habilitar de nuevo a Danilo Medina. Dice, en ese momento, en mayo, dice, Quique Antun, dice, el tema de la reforma constitucional no está en la agenda del Partido Reformista. O sea, en ese momento no estaba en la agenda del Partido Reformista esa discusión. Y lo lindo es, ¿por qué no lo estaba? Porque eso es bueno decírselo a ustedes, ¿por qué no lo estaba? Era porque el Partido Reformista estaba empeñado en trabajar, decían ellos, esto es del periódico El Caribe del mes de mayo, digo, 14 de enero. El presidente del Partido Reformista, Federico Antun, declaró hoy que el tema de una posible reforma a la constitución no está en la agenda de su organización política porque sus dirigentes están concentrados en hacerle una propuesta al país para transformar la economía, o sea, otros asuntos, rescatar a la nación del clima de inseguridad en que viven los ciudadanos y hacer respetar la soberanía nacional. El presidente del PRCC, Ingeniero Federico Antun, señaló en ese sentido que la reforma constitucional en la actual coyuntura político-electoral no es un tema de interés para distraer a los reformistas de sus asuntos. Entonces, bueno, ya se supone entonces que la seguridad, la economía, todos esos temas están resueltos. Increíble. Y entonces yo tengo un pequeño trocito así. Dejo al Partido Reformista, eso nada, se lo puse para que busquen a los miembros del directorio. Señor director, yo tengo algo que dice, ¿cómo cambian los tiempos? Pero lo vamos a hacer mañana, porque me voy a ir con Puerto Rico, ¿verdad? Merece la pena, ustedes votan, no vamos con Puerto Rico. El festejo que tienen, los artistas, cómo colaboraron, la gente, las mujeres, los jóvenes, felicidades a este gran pueblo de Puerto Rico. Y aquí nos encontramos mañana. ¡Miris afuera! ¡Miris afuera! ¡Miris afuera! ¡Miris afuera! ¡Miris afuera! Dale, estamos afilando las navajas, dale. Llegó el afilador de navajas. Truco. Llegó la hora de un combo de miles en motora, patrullando las 24 horas, boricua de cora con el puño arriba a la conquista, no nos van a meter las cabras, un pendejo de marista. Según este compadre, mi mai junto con todas las mujeres son igual de putas que su madre. Tú no eres hijo del cañaveral, escoria. Tú eres hijo del cabrón más corrupto de la historia. Disculpen mis expresiones, pero al igual que Ricky, estoy liberando las tensiones. Le doy fuego a la fortaleza, como se supone, y al otro día voy a la iglesia pa' que me perdonen. Mejor no quieras probar de qué estamos hechos, aquí en el monte heredamos el mismo pecho. Tú dices... No, no, no.